El escorpionismo, aculeadura escorpiónica, empozoñamiento escorpiónico o picadura de alacrán o escorpión como muchas personas lo conocen. Hablemos un poco de esto. El escorpionismo es la inoculación del veneno del alacrán dentro del cuerpo humano. Esto puede causar manifestaciones locales, leves, moderadas o severas. En Colombia existen aproximadamente 4 familias con más de 55 especies. ¿Dónde se produce el veneno del alacrán? En un par de glándulas exocrinas que se ubican justo en la base del aguijón. ¿Cómo van a ser liberadas cuando los músculos que rodean estas glándulas se contraen? Hablemos sobre el manejo, específicamente del suero antiescorpiónico. ¿Cómo vamos a saber cómo y cuándo hay que utilizarlo? En dependencia a la clasificación de las manifestaciones de nuestro paciente. Quedaría de la siguiente manera. Manifestaciones o síntomas locales. Síntomas leves, síntomas moderados y síntomas severos. Aunado a eso, hay que seguir un estricto acompañamiento con un protocolo farmacológico. No te olvides de darle like a este video si te gustó y compártelo en todas tus redes sociales. No te olvides también de visitar ya mismo nuestra página web. Recuerda que con Enta te capacitas para ser el profesional del mañana.